¡Y que todos enciendan sus celulares en este momento! ¡Tiene sabor! ¡Y cuando la gente lo ve, se queda con su corazón! Señoras y señores, es el momento de recibir al trueno de chocolate. ¡Ha llegado hoy como retador al campeonato crucero de AAA! ¡Y para todo el público que lo conoce y lo reconoce, está presente ante la gente un gladiador californiano que ha recorrido todo el mundo de la lucha libre profesional! ¡Y que hoy está presente para todos ustedes, él es el chocolate caliente, Willy Marte! ¡Clamó por una oportunidad y esa oportunidad la ha exprimido al máximo! ¡Aquí está el hombre mercenario, mitad hombre, mitad bestia! ¡Y listo hoy para convertirse en monarca aquí en Mérida o en donde sea! ¡Señoras y señores, el Minotauro de la Lucha Libre! ¡TAURUS! Cada día conquistas más fanáticos, no solamente en México, sino representando a su bella tierra en tierras extranjeras. ¡Aquí está la llegada del Águila del Río Bravo! ¡Uno de los luchadores más completos que existen en la actualidad! ¡Directamente de ese nuevo Laredo Tamaulipas porque a él nada puede detenerlo! ¡Laredo King! ¡Bullarse! Señoras y señores, nuestra siguiente lucha será por el Campeonato Crucero AAA! ¡Presentando primero a los retadores desde South Central L.A. ¡Y es Willy Mack! ¡El segundo retador para esta contienda, TAURUS! ¡Y el actual Campeón Crucero AAA, Laredo King! ¡Como el referee para esta contienda titular, el Hijo de Tirantes! ¡Oh! ¡Oh oh, oh! ¡Oh oh! ¡Y el momento del baile! We won it, Willie All right ¿Qué tal? Aquí está No por nada es el chocolate caliente, Hugo Se lo voy a presentar a mi hermana No, pues mira, el ritmo lo tiene Oye, esto me recuerda mucho al brazo de plata Al Elvis Polky, como lo conocimos en AAA All right Oye, ya se sabe la canción Oh, y va para abajo El chocolate caliente teniendo esta presentación aquí en AAA Hugo, ¿tú tienes un ritmo similar al de Willie Mack? No, me quedo con Willie Willie está bien Todo listo para esta contienda que tenemos el campeonato mundial de peso crucero Parece que va, Willie Parece que va El gusanito El gusanito ¡Oh, y también para atrás! ¡Guapa! Para adelante puede ser que sí me salga, pero ya para atrás esa técnica no la domino tanto, Hugo Es que anda un poco lastima Es que anda un poco lastimado Así que todo listo, dos hombres que hicieron equipo en Triple Manía Regia como Laredo King y como Willie Mack ¡Vámonos! ¡Arrancando esta contienda! ¡Vaya batalla y que jornada le dejaron a Laredo King! ¡Triple amenaza por el campeonato mundial crucero de AAA! ¡Guillen y Serinovich te dicen gozatelo! Taurus podía conseguir este título y podría ser doble campeón, él es el actual campeón latinoamericano ¡Chocke de trenes! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Al centro del ring y ninguno de los dos quiere ceder ¡Vámonos! Allá va Willie Mack ¡Cuidado con los cuerdos, Willie! Y allá va otra vez sobre las hojas Pero también lo elude El gino por la espalda ¡Vaya, Willie! Ahora buscando el crucifijo, pero bueno el enganche que está consiguiendo Taurus para llevarlo sobre las cuerdas Lo volvió loco Taurus, confundió a Willie ¡La patada de knockout! El impacto que le ha dejado sobre la pierna a Willie Mack se va hacia afuera, pero ahora es el águila del río Bravo Al ataque, ahí está el campeón Y recuerde, el campeón no tiene que ser planchado o rendido Cualquiera que gane primero vía rendición o con TN3, será el campeón mundial crucero Así es, Hugo Una caída, no hay límite de tiempo entre estos gladiadores Y allá va sobre las cuerdas Buena manera de escaparse por parte del Aredo Kid ¡El bloqueo! ¡Gira hacia arriba! ¡Conecta al Aredo Kid! Y allá va sobre las cuerdas, sobre la tercera ¡Vámonos! ¡Qué tijeras las que está logrando el Aredo! El campeón crucero se crece ante uno de sus retadores Taurus falla Y en el campeón mundial crucero Y ahora ese giro Buenas las pisas que está logrando el Aredo Kid y para afuera del encordado ¡Bonito! Un hombre que le ha dado brillo internacional a este título por encima de la tercera ¡Qué tijeras! ¡Contra el duro piso! ¡Y el piso no perdona! ¡Estamos en el poliforum de Mérida! ¡Gózatelo! ¡Qué tijeras las que ha conseguido el Aredo Kid! Pero ahora el que está arriba del encordado es Willy Mack El mundial crucero en juego El público ante las expectativas Un americano, dos mexicanos en triple amenaza por el oro mundial crucero Dos luchadores que han compartido la misma esquina Pero el título está en disputa, Hugo Cruza, brinca la tablita, la dedo Kid ¡Willy Mack también demuestra! Para un súper pesado ¡Miren esto! ¡Lujo! ¡Lujo en esta derribada! Y ahora de esta manera es como lo está tomando Buenas las tijeras ¡Hueva! Y va sobre la lona y va para afuera del encordado Estamos hablando de un peso más o menos de 270 libras Tijeretas invertidas como si fuera un crucero natural Y ahí está Willy Mack y cuidado Está listo para lanzarse por la manera en la que está deteniendo Taurus Y lo mandan hacia afuera del encordado ¡Y ahí está la jornada! Lo mandaron directo sobre el piso Y ahora es Taurus el que está recuperando El dominio en el encordado le pide que se levante Tomando velocidad pero ¡Oh! ¡Laredo Kid lo está interceptando! ¡Le mueve en la alfombra! ¡Ahí está! ¡Cuidado con los cuernos Taurus! ¡Qué cachetada le dejaron! Y ahora los rodillazos Los impactos a la espalda Pero arriba está de regreso Willy Mack Y cuidado porque sabemos que es lo que puede hacer ¡Apunta! ¡Apunta! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bala de cañón! ¡Bala de cañón! Y aplastó por completo a Taurus después de ese vuelo Y cuidado con lo que puede hacer porque ahí está Laredo Kid Se inspira el campeón mundial crucero Amenazante también Busca el espacio ¡Viene! ¡Sobre la tercera! ¡Increíble! ¡Cuántos giros da Laredo Kid! ¡Si usted! ¡Si usted quería luchar! ¡Aquí! ¡Aquí está la lucha! ¡Oh! ¡Túqueme! ¡Cuántos giros dio Laredo Kid en el aire! ¡He visto un montón de voladores! ¡Incluyendo japoneses! ¡Un montón de luchadores! ¡A esa altura! ¡Ese estilo! ¡Y el giro! ¡Wow! ¡Difícil! ¡Difícil! ¡Qué otro lo hagan! ¡Impresionante el momento por el que sigue pasando la carrera! ¡Wow! ¡Son años! ¡Años! Y años y Laredo Kid siempre demostrándolo todo Arriba del encordado puede retener el campeonato ¡Uno! ¡Dos! ¡Por poquito! Lo otro es la perseverancia No todo fue color de rosa para Laredo Kid Pero ¿sabes qué? Perseverancia Lesiones Momentos no gratos ¡Y ahí está! ¡Defenir del oro! ¡Para ataque sobre Willy! ¡Buen impacto el que está consiguiendo sobre el rostro! ¡Y que se escuche que noquea a Willy Maki después! ¡El impacto que le está dejando contra la lona! ¡Y ya lo tiene listo! Pero tiene que batallar en contra de dos Y es ante Tauro Su oro es el que está en juego para Laredo Kid No hay tregua En cualquier segundo puede ser destronado Sin que tú pierdas Se lo acomoda arriba ¡Lo tiende! ¡Peligro! ¡Está poniendo a los dos! ¡Y Laredo está escalando las cuerdas! ¡Peligro! ¡Y mucho cuidado con lo que puede hacer! ¡El águila del río bravo listo para volar de esta manera! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡150 grados sobre los dos! Pero yo creo que en el aterrizaje el cuello de él fue hacia atrás ¡La cuenta dos por poquito! La cobertura sobre Willy Maki ¡Uno, dos, dos! ¡Vamos! ¡Ahí está la mirada de Willy Maki! ¡El giro! ¡El giro! ¡Viene! ¡Viene! ¡Oh! ¡Crucifijo para dejarlo directo contra la lona y en la esquina! ¡Crucifijo bomboso! ¡Tauros busca el título mundial! ¡Viene Willy Maki! ¡Contra el cuerpo del aredo! ¡Lo mandaron directo sobre la esquina y esto es lo que quiere aprovechar Taurus! ¡Tauros enviado hacia las hogas contra Lona de poder! ¡Uno, dos y por poquito! La cuenta se queda cerca y ahora jalando la pierna ¡Uno, dos, dos, dos! A nada de terminar esta contienda, a nada de que saliera con el brazo en alto Pero ahí está Taurus, que sabe que hoy puede sumar un campeonato más aquí en triple A Y levantado de las barbas al propio Willy Maki Este es el momento donde tú tienes que decidir hacia dónde vas ¡Qué riesgo! ¡Salgo con la victoria o me voy con la derrota! ¡Es ahora o nunca! Trata de levantarlo y ahora va nuevamente sobre Willy Maki el giro completo Es mandado sobre las cuerdas, pero ya va para el otro costado ¡Dispara! Se lo quita en ese movimiento, seguido también el otro contacto ¡Qué foda! ¡Como levanta la pierna Willy Maki! ¡Desesperado o no! ¡Diugger Blanco se inspira a Willy Maki! ¡Y veo la victoria reflejada en sus ojos! ¡Será el momento, Guillén! ¡Oh, noquearon al aredo! ¡Lo mandaron con todo a la lona! ¡Brutal! ¡Brutal! Y ahora es Willy el que le va a poner estilo ¡Oh, oh! Y ahí está el baile al estilo de la Macarena ¡Ya lo tiene Willy Maki! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Desde una posición estática! ¡Dos! ¡Y por poquito! La vuelta se queda en dos, otra vez en cobertura ¡Dos! ¡Conecta! Logra levantarse ahora Laredo Kid Willy Maki no lo puede creer Tuvo ese movimiento y estuvo a nada de llevarse ese campeonato ¿Quién quiere el oro? El actual campeón Laredo Kid ¿Tauros? ¿O Willy Maki, los retadores? El momento de la verdad ha llegado ¡El oro está en juego! ¿A quién le van ustedes? Se levanta Laredo Se levanta Tauros Y ella va sobre la esquina El castigo con el aso al cuello ¡Y también a toda velocidad de Willy Maki! ¡Impacto para uno! ¡Ataca, Matriaco! No juega cuando pone ese tipo de lazo sobre su rival Te baila Se pone sabrosón Pero no juega con su trabajo ¡Bal ataque Willy Maki! Y allá va Willy Maki sobre la esquina ¡Apusta! Y se retiró el protector del codo ¡Auch! Fue para los dos ese impacto, Hugo ¡El cortito! Y ahí está Willy que está listo para lanzarse con todo Mucho cuidado con lo que pueda hacer el chocolate caliente ¡Sobre la esquina! ¡Oh! ¡Se disparó con bala de cañón! ¡Nadie en casa! Se levantaron tanto Tauros como Laredo Kid Y ahí está Laredo Fijando el objetivo Que es Willy Maki ¡Iba con este nunca! ¡Wow! Pita bien Tauros Con la embestida ¡Directa sobre la esquina! ¡Bonito! Ya lo envía sobre las cuerdas Y esta ¡Zambuñe en la unera! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Oh! Y la plancha como si estuvieran haciendo el dos contra uno Ya no tenía la cobertura Laredo está buscando Llamarse la victoria para mucho cuidado ¡Peligro! 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 Los que han conseguido el control Sobre un Willy Maki Está muy golpeado Ya ha tenido que salir el hijo del tirantes Para revisar si se encuentra bien No sé si está al 100% Willy Maki Después de Esa serie de castigos Este es el momento Este es el momento Mi querido Guillén El dolor lo sufrirás La victoria la buscas ¡Miren esto! Super Rana La cuenta ¡Dos! 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 A nada de llevarse la victoria con el Torito Willy Maki está fuera de combate en este momento Ha quedado las cosas arriba Entre Laredo King Entre Tauros La definición de esta lucha Por el Campeonato Mundial Plus Zero Triple A Es el momento de la verdad Falla el hombre de los cuerdos Patada de Filomena Busca distancia ¡Dos! 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 Ha tenido que llegar el staff de lucha libre Triple A para levantar A Willy Maki Yo creo que no va a poder continuar Hugo después del ritmo que ha tenido Se pone de pie Pero creo que no va a poder seguir Willy Maki Es una herida que tiene en la espalda Esto es el peligro de el mundo apasionante de la lucha libre. Willy le echó ganas. Take care, my friend. Esperemos que se encuentre bien. De las costillas nos está diciendo el hijo del tirantes. Arriba, ha quedado. Este duelo entre Tauros y entre Laredo y Kid. Dos impactos para dejarlos sobre las cuerdas. Y para allá va Laredo sobre... ¡Oh! ¡El pleno vuelo! ¡El pleno vuelo lo envisió! ¡La cordada! ¡Uno, dos! ¡Por poquito! ¡Por poquito! ¡Al nado de Tauros! ¡Lo corté! ¡Visquistar otro título! En pleno vuelo lo intercepta como un misil. ¡Bum! Y su explosión. ¡Qué batalla la que nos pueden regalar estos dos radiadores! ¡Dispare! ¡No hay problemas! ¡Viene! Y ahora lo toma con esta quebradora en todo lo alto. ¡Oh! ¡Y luego levanta! ¡A la cistanda de Laredo Kid! ¡Lo levanta! ¡Oh! ¡Y otra quebradora! ¡Reforzada! ¡Dos! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Para la combinación con él se laza al cuello que por poco le arranca la cabeza! ¡Uno, dos! ¡Por poquito! ¡Hugo! Amigos, ¿de dónde está saqueando energías en este momento Laredo? Eso es lo que tienes dentro, porque ya en la parte humana no te queda nada, pero de momento quizás los aplausos, quizás el niño en él que recordó cuando quería ser luchador y estos son los momentos que te hacen sucumbir o llevarte la victoria. Ya se pone de pie Laredo Kid y ya lo están mandando con todo sobre la esquina, logra invertir. Taurus escapándose por encima de la tercera, vaya impacto que le dejaron sobre el esquinero superior y ahora escalando Taurus, pero también que está subiendo Daredo Kid y otra vez utilizado los cuernos para mandarlo con esa caída libre. ¡Escuchaste ese ruido! ¡Patada a la cabeza! ¡A la chilena! ¡Dio Gay Blanco! ¡Escalando hasta todo lo alto! ¡Lo sepultó! ¡Uno, dos y tres! ¡Parecía imposible! ¡Pero Laredo Kid! ¡Hoy sale con el brazo en alto! ¡No, atrapó en la esquina a Taurus y con esto sigue como campeón mundial crucero AAA! No quiero llover en su desfile, pero ¿qué hubiera pasado Guillén si no se hubiera lastimado Willie Mack? ¿Hubiera sido esto el mismo desenlace o Willie hubiera alterado el patrón de este destino? Quizás la historia hubiera cambiado Hugo, pero lo que sí es que Laredo Kid se tiene un sólido monarca. La forma como se está llevando este título, como lo levanta ante todo su público hoy en el Poliforum Sabna. Laredo Kid va a salir hoy de Mérida, de Yucatán, con el campeonato mundial crucero en su brazo.